Encontramos al hijo de la llorona Tía, ¿se vio que ahí vive el hijo de la llorona? Sí, mi hijita, tenga mucho cuidado Porque si el hijo de la llorona la ve, se va a enamorar de usted Uy, tía, verdad, vamos Tía, mira que el hijo de la llorona Me está queñando el ojo y me está llamando Uy, mija, ya se enamoró de usted ¿Tú crees que el hijo de la llorona se enamoró de la chica? Hoy llegué a este cementerio Junto con mi tía, pero de pronto Nos dimos cuenta que alguien nos había llamado Y así fue, era ese muñeco muy extraño Así que mi tía me decía que lo vaya a recoger Y yo con mucho miedo fui a recogerlo Al llegar me dijo unas palabras que me quedé sorprendida Comenta si quieres saber lo que me dijo este muñeco muy misterioso Esta señora estaba recolectando botellas Así que la niña se le acercó y le dijo que la quería ayudar Abrió su cartera y le dio algo de dinero Así que la niña le dijo que se sentaran Para poder conversar un ratito Señora, ¿y no ha comido nada? Nada, mija, no he comido nada Si quiere vamos a almorzar, que yo ahorita voy a almorzar Y la chica de gran corazón Llevó a la señora a comer con ella ¿Quieres que siga grabando esta bonita acción? Encontramos a Jackie el perro Uy papá, ¿sabes que el perro que está allá? Es el perro de Jackie Ese es el perro más famoso del mundo Vamos a verlo Sí papá, vamos a verlo Papá, se dio cuenta que el perro de Jackie se acabó de soltar Vamos a atraparlo antes de que se pierda Sí papá, vamos a verlo ¿Tú crees que el perro de Jackie se perderá dentro del bosque? Le dio agua al duende Y mira lo que sucedió Tía, se dio cuenta que esa chica le está dando agua a alguien Mijita, le está dando agua al duende Uy tía, es cierto Es como chiquito, no se lo ve Vamos a verlo Vamos Amiga, ¿por qué le das agua al duende? Porque está muy cansada y hace tomar mucha agua ¿Tú crees que la chica está enamorada del duende? Esta señora estaba muy asustada Porque su árbol se iba a caer Señora, ¿para qué te ha sostenido ese árbol? Es porque se va a caer este árbol Comenta si crees que hizo bien al señor en ayudar al arbolito Con mi amiga bajamos a ver y era Chucky que nos estaba viendo muy extraño Y decidimos subirlo a nuestra casa para ver qué decía Y la carta misteriosa nos dejó tremenda sorpresa Comenta si quieres saber lo que decía la carta Encontramos la casa del Bob Patiño Uy hermanatra, ¿sabe que es la casa del Bob Patiño? Uy hermanatra, al parecer no hay nadie, vamos a entrar para averiguar Es verdad, hermanatra, vamos a ver Hermatra, espérate, espérate Parece que escuchaste ese grito Hermana, trae el Bob Patiño que se asomó a la ventana Míralo Ahí está ¿Quieres ver lo que Bob Patiño le hizo a estos chicos? Esta señora enamoró a Picapiedras Uy prima, ti te cuenta que esa señora está enamorando a Pedro Uy prima, pero ese hombre es casado Sí, sí prima, vamos a tomar las fotos para enseñarles evidencia a la esposa Prima, le voy a tomar fotos para enseñarles evidencia a la esposa ¿Quieres saber lo que dijo la esposa de Picapiedras al ver las fotos? La planta que convierte en estatua Y como ven, ese chico se había quedado de estatua ¿Tú crees que no debió comer esa planta? La bruja que invocaba a los espíritus Así que el chico se asustó demasiado porque había visto a la bruja invocando a los espíritus Comenta si te daría miedo encontrarte a esta bruja Y sí familia, mi prima encontró un saco dentro del baño Comenta si quieres saber qué había dentro del saco